Bien, acá les voy mandando el tercer video, el más complicado. Esta figura tiene cinco movimientos, así que tranquilos, si no va saliendo con las otras dos alcanza. Esta es para los que se quedaron aburridos y ya les salió la otra. Bien, primer golpe en el parche, segundo en el aero, exactamente igual. Tercero en el parche, atención, derecho. Izquierdo, derecho. Bien. Ahora el izquierdo viene esta vez al parche. Y acá viene la de corta que siempre hablamos cuando estamos en clase. Un dos, tres, un dos suena. Dura un compás exactamente que las figuras anteriores. Lo único que es que tiene un golpe entre medio. B, corta. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Después, igual va a empezar con el derecho, atento. Bien. Todo junto como sería. Un dos, tres, cuatro. Espera, los tres golpes. Cambio. Un dos, tres, cuatro. Tres golpes. Bien. Un dos, tres, un dos. La tercera. Termina. Hasta ahí nada más. Bueno, espero que lo estén pasando bien. Dentro de todo, les mando un abrazo grande y ya pronto nos volveremos a ver. Nunca voy a ver. No, nada más. Vamos a ver. Gracias.